Bueno amigos, aquí seguimos en la Placita Olvera, estamos con mi amigo del estado de Guanajuato, ahora radica aquí en Los Ángeles, California. ¿Su nombre? Margarito Elías. Margarito, don Margarito, dígame, ¿qué opinión le merece la gestión del presidente López Obrador? ¿Y cuál es su opinión y qué espera de la doctora Claudia Sheinbampardo? Bueno, del presidente López Obrador, a quien no tuve la bendición, el privilegio de conocerlo personalmente, pues lo admiro mucho, desde el fondo de mi corazón. Él ha hecho, hizo mucho por el país de México y es el primero que exaltó la labor de todos los que recibimos acá en Estados Unidos. Es el mejor presidente que ha tenido México, sin duda. Y no soy el único que lo dice. Ahora, respecto a la doctora Claudia Sheinbamp, pues le pidiéndole a lo alto que también la fortalezca, que ilumine su camino, porque viene un año de mucho trabajo, de ardua labor. Y este, un abrazo desde por acá de Los Ángeles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, amigos. Aquí está la opinión de nuestro amigo del Estado de Guanajuato, quien les manda los mejores deseos para la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbampardo. Y aquí, pues estamos esperando unos minutos más a un evento que va a ser La Rosa, Mazapán es La Rosa, que aquí pueden ustedes ver. Vamos a estarlo cubriendo. Y bueno, pues yo les estaré reportando en un rato más. Gracias.